Y sin problema, mi problema es trabajar. Lo que pasa es que aquí desde que instalaron a Bocatus en el Parque Las Palmas, no se duerme, se han muerto 35 personas y todo el mundo sabe quiénes son los que se han muerto. De no dormir, estaban enfermos y por no dormir se murieron más rápido. Entonces yo tengo hoy 24 horas que no duermo porque el Parque Las Palmas se amanece bebiendo, yo me pongo tonta con el humo de la juca y la hierba, que yo no sé cuál es, de qué es lo que fuman que sube arriba y me pongo tonta. Y no hay manera, tengo cuatro años ya con las firmas de todos los vecinos. Hemos mandado cartas a la Procuraduría General de la República, hemos mandado, nos hemos reunido aquí, aquí Rosy lo sabe, con el ayuntamiento, con Medio Ambiente, hemos hecho todo lo posible para que Bocatus lo cierre y no hay forma y como Bocatus parece que le conviene más a las autoridades de La Vega y al propio gobierno, más que a la Casamora, la Casamora no es importante. ¿Esto no estaba controlado anteriormente? No, yo no sé. Se dice que el lado de Contra se había buscado un solar que llevan a fabricar ahí para trasladar. No, yo no sé nada. Yo lo que sé es que yo no puedo seguir soportando este problema. ¿Cuál es la titula de la policía ante esos reclamos? Mira, de la policía yo no quiero hablar, porque eso no vale, porque no vale la pena. Vemos la tienda cerrada. ¿Para qué va a hablar tú de una cosa que no vale la pena? ¿Usted le ha hecho alguna llamada en estos días? ¿No vale la pena? Irma, vemos la tienda cerrada en el día de hoy. Está cerrada y se va a quedar cerrada. ¿Por qué? Claro, se va a quedar cerrada, porque Dios me dijo a mí que la cierren. Porque no es verdad que yo voy a trabajar sin dormir. Eso no es verdad. Las calladas de La Vega no hacen nada por eso. Pero el pueblo lo sabe, por el amor de Dios. El pueblo sabe lo que pasa en el Parque de la Palma. El pueblo sabe el negocio que hay en el Parque de la Palma. Eso lo sabe el pueblo, sabe el país. ¿Cuál es el negocio, doña Irma? Tú lo sabes, no me lo pregunten. Es mejor, recientemente, ese parque fue remodelado por el ayuntamiento y dijo que se rescató. Que ya era un parque familiar. Inclusive metieron gente presa por bañarse en la fuente ahí. Entonces, eso que se anunció, se volvió a su fuero de atrás. Oye, lo que yo te voy a decir. El negocio del Parque de la Palma es un negocio muy productivo. Imagínate que la Casa Mora se va a cerrar, porque le da más productividad. La Casa Mora, Bocatus, que los empleados que trabajan aquí, los clientes y los satres, que se surten de aquí. Bocatus es mejor. Las autoridades de aquí consideran que Bocatus valen más que Casa Mora. Por eso Casa Mora hay que cerrarla. Temporalmente. ¿Va a cerrarla? ¿Los clientes de Bocatus se van al parque como escenario? Mira, todo el mundo sabe lo que hay en Bocatus. Así que no me pregunte de Bocatus. Yo me juro la gente. Todo el mundo sabe lo que hay en Bocatus. Todo el mundo sabe. En este fin de semana, ¿cuál fue la última experiencia que usted tuvo? Que no se durmió. Yo tengo 24 horas sin dormir. Aparte de que Bocatus vende bebida alcohólica, ¿qué más se hace ahí que usted entiende? Usted dice que todo el mundo sabe. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Se dice que le dieron una respuesta de que se pusieron un uniforme de policía ayer. No hablemos de eso. No hablemos de la policía, que eso no vale la pena. Doña Ayma, pero yo quiero identificar su pregunta. Donde, cuando usted habló conmigo, me dijo que con su última llamada, le contestaron a la policía que a usted que se pusieron un informe y salieron a acabar por un desorden. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Quién le dijo a usted eso? Pero la propia policía le dijo sí. Que se pusieron un informe de policía, salió usted a combatir el desorden, que se llama. Pero eso fue, ¿usted conoce al policía que le dijo eso? Entonces eso influye en su decisión de que ya, de cerrar la Casa Mora en definitiva e irse de la ciudad. ¿Y la casa que usted tiene, qué usted va a hacer con ella? Cerca de abocados. Él se lo sabe Dios. ¿Cuál es el llamado que usted le hace finalmente a las autoridades? Ninguno. No le hace ningún llamado. Que se queden como, no, no, que surtan abocados. Que los surtan y que los sigan apoyando. ¿Le han hecho una propuesta de comprar su casa? Pero yo no la voy a vender. ¿Mi abocados se la van a hacer alto? A nadie. Muchas gracias. ¡Gracias!